Tesoro Musical La agrupación Orgullo del Banco del Tesoro llega a 11 años de fundada. Nació como una iniciativa de trabajadores con aptitudes para el canto, quienes hicieron la propuesta de conformar una agrupación coral. Su talento y disciplina impulsaron el rápido crecimiento del coro, que luego se convirtió en tesoro musical por la variedad de temas y géneros incorporados a su repertorio. Salsa, gaita, música popular latinoamericana, baladas, aguinaldos y parrandas son algunos de los géneros musicales que interpretan. Sus integrantes, Dicey Bastardo, Doris Colmenares, Yusper Litineo Ingemarc Martínez, Poli Ramos, Héctor Carrasco, José Leonardo Martínez, William Blanco, Carlos Ramírez, Jesús García y Joan Bravo conforman este grupo que tiene, entre sus hitos, la grabación de una producción discográfica en el año 2012 y su participación en diversos festivales y eventos en los estados Nueva Esparta y Mérida. Escucharlos cantar enciende lo mejor de todos y hoy, luego de 11 años, son reconocidos como un valor cultural de nuestro Banco del Tesoro. ¡Felicidades, Tesoro Musical! ¡Felicidades, Tesoro Musical!